Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. El monitor prendido. Muy buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa. ¿Cómo todos los días a las 11 de la mañana tienes esta cita pendiente? Lo sabes bien, con esta mejor intención y mayor esfuerzo que cada una de las mujeres de Círculo Rosa que formamos parte y que estamos dedicadas para llevar información para tu bienestar, tu crecimiento personal con tu relación de familia, de pareja, con quien trabajas y bueno, en general, para brindarte lo necesario para tener una mejor actitud ante la vida. Ya lo sabes, cinco mujeres con esta mejor intención todos los días a las 11 de la mañana en esta cita que tienes aquí en Uniradio Canal 124 de Cable, en el 1470 de la AM en Radio Hispana. También si nos ves desde Internet, un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de sus computadoras en uniradioinforma.com y por supuesto que si estás viendo la repetición de este programa a través de YouTube, pues también un enorme saludo. Hoy, no nada más voy a saludar a los hombres que forman parte de este Círculo Azul, sino como ustedes ya lo saben muy bien, todos los primeros jueves de cada mes dedicamos nuestro programa de Jueves de Sexualidad y Pareja a los hombres. Y bueno, no solamente el programa y la información es útil para los hombres, sino para todas las mujeres que convivimos con ellos y que también nos encantaría poder entender un poquito más acerca de esto, ya sea las mujeres que formamos pareja con ellos, que somos hijas. Bueno, en general, esto es para todas las personas que de alguna manera queremos entender, ¿no? La otra parte, esta situación de cómo son los hombres y todo, bueno, este es Círculo Azul. Y hoy vamos a hablar no solamente acerca de algo que te puede ayudar mucho para ti que estás siendo pareja de un hombre, sino para ti que eres hijo de un hombre y para todos los hombres que nos están viendo que de alguna manera se dan cuenta, sospechan o saben que tienen un hijo gay o un hijo homosexual o una hija lesbiana. De alguna manera nosotros siempre los invitamos a que nos escriban. Nuestro correo es voces arroba circulorosa punto com y que nos platiquen sus dudas, preguntas. Sin embargo, se los he dicho en muchas ocasiones, tengo el placer de ser psicóloga clínica y atender personas en mi consultorio y de ahí también tengo la oportunidad de ver qué es lo que de alguna manera está sucediendo y qué son las cosas que a algunas personas no sé, pues les duelen, les preocupan, no saben cómo solucionar y que acuden conmigo. Y me llama mucho la atención cómo es que, lo saben ustedes, de las vacaciones forzosas que me tuve que tomar a este momento actual, de alguna manera tres papás hombres fueron a consulta porque se acaban de enterar que su hijo es homosexual, ¿no? Y hay diferentes reacciones que ellos tenían. Uno era como, bueno, a ver, explícame, ¿no? Ayúdame a entender qué es esto. El otro, que creo que es lo más típico y común que me ha tocado, es como, a ver, te lo voy a traer para que me lo cures, ¿no? Para que me lo endereces porque yo creo que está confundido, siento que está mal. Y algún otro porque de repente tiene conflictos porque la mamá sí, sí lo acepta, pero él no. Entonces, él quiere llevarlo a que se haga la prueba, ¿no?, de ser hombre. Porque a lo mejor, como nunca ha probado, si prueba con una mujer, se da cuenta que se ha equivocado. Y estas son solamente una pequeña muestra de todas las posibles reacciones que tienen. Sin embargo, creo firmemente algo. En esta historia de ser padres, ninguno tiene como el conocimiento completo de qué significa. Porque desafortunadamente, como hijos, no traemos el manual bajo el brazo. Digo, sería ideal, ¿no? Y ahora, en estos tiempos de tecnología, pues sería mejor que nos llegara el manual de instrucciones a nuestro smartphone, ¿no? Pero desafortunadamente no es así. Ser papá es una tarea complicada, difícil. Y que de alguna manera hay ciertos parámetros que te va diciendo, ¿no? O sea, bueno, todo el mundo espera tener un hijo, una hija que más o menos sea dentro de lo que estadísticamente se llama normal, ¿no? O sea, el promedio de las situaciones. Que crezca, se desarrolle bien, que de alguna manera empiece a tener noviecitos, noviecitas. Si case, tenga unos hijos, se vaya, ¿no? Estudie, se gradúe. Y hay ciertas cosas y expectativas que vamos generando desde el momento en el que se sabe que viene un hijo en camino. Pero dentro de estas, todo lo que escapa de lo que es el común de lo que las personas hacen, no hay una forma de irlo entendiendo. Cuando los hijos surgen con alguna discapacidad física, esto empieza ya a generar algún problema porque hay una situación distinta. Pero ¿qué pasa cuando también es una cuestión diferente su preferencia, su capacidad mental, su capacidad, lo que sea, ¿no? El gusto que decide simplemente no casarse como tú hubieras esperado para que hubiera tenido nietos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones de alguna manera van generando una sensación de pérdida respecto a lo que yo esperaba que fuera mi hijo y lo que yo esperaba que fuera mi hija. Y esta es una historia que entonces se hace un poco más compleja. Sin embargo, por cultura, ¿no? Las mujeres de alguna manera tenemos la facilidad para llorar, para enojarse, como cierta cercanía más con el hijo o la hija. Y los padres, siendo hombres y en esta cultura que poco les enseña a la expresión de las emociones, lo viven de una forma diferente. Hoy, justo por esto, queremos abrir este programa y platicar acerca de cómo es la experiencia de un hombre siendo padre que se encuentra con que su hijo es con una preferencia homosexual o bisexual y cómo abordar esto, qué pasa con ellos, qué cosas están viviendo y cómo es que lo pueden ir sintiendo. Para ellos y para ti, que eres pareja o hijo de ellos, pues, bueno, este programa está dedicado. Y, por supuesto, que cuando preguntamos acerca de lo que significa ser padre homosexual, tenemos diferentes respuestas en internet y a través de Facebook, que agradecemos muchísimo que siempre nos ayudas correspondiendo a nuestras preguntas. Y nos hablan acerca del amor incondicional, que nos hablan acerca de la discriminación. Sin embargo, estas situaciones suelen ser diferentes cuando hablamos un poco acerca de números. Hay estadísticas que hablan acerca de que el 50% de los adolescentes homosexuales, hombres, se sienten rechazados por sus padres a causa de su orientación sexual y cerca del 83% llega a sufrir hostigamiento. Por lo que nosotros podemos ver que entonces hay ciertas situaciones que de alguna manera generan una respuesta diferente, tanto en el entorno familiar como en el entorno social, que sabemos que como sociedad todavía nos hace falta mucho por caminar y para ser diferentes en nuestras respuestas. ¿Qué pasa entonces cuando llego a casa y me encuentro algo similar de lo que puedo ver afuera? Hoy queremos platicar acerca de esto. Yo te invito a que te quedes con nosotros. Y también tengo otra invitación que hacerte antes de presentar al invitado, que el día de hoy estamos de súper lujo, manteles largos y felices de que finalmente, literalmente, se nos haya hecho al equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral tener a este súper invitado, pero para intensificar las ascuas, dirían, por ahí. Déjame, te invito antes a que si tú has decidido iniciar tu proceso de psicoterapia, si quieres ir con una psicóloga que pueda de alguna manera ayudarte y orientarte, pues bueno, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral se está en este momento, pues bueno, celebrando la vida y la salud y seguimos ampliando nuestros espacios de beca. Psicoterapia a 200 pesos. Ya lo sabes bien, llámanos 681-1993 y ya contamos con una psicóloga especialista con niños. Entonces, 681-1993, el teléfono a marcar. Te dije que era un súper invitado y bueno, a mí me encanta, la verdad, hace muchísimos años que lo conocí y lo admiraba y lo veía en la televisión y es muy padre porque justo ahorita que llegamos al estudio, también alguien más de aquí ya lo había visto y me encanta porque dicen, es que yo te conozco, yo te conozco y la verdad es que es un placer haberlo visto en los medios de comunicación, la forma en la que él habla acerca de la sexualidad, pero yo tengo aparte el privilegio y el honor de compartir una amistad con él y quiero decirles que es realmente, también se ama a través de las cámaras y en persona muchísimo más. Él es Luis Perelman, quien es también sexólogo y bueno, tiene múltiples estudios y creo que una de las cosas más significativas que podemos hablar de Luis Perelman es que él, en compañía con Rina Risenfeld, tomaron esta tarea de abrir un espacio para hablar acerca de la sexualidad y la promoción de materiales que tiene que ver con esto. Ellos son los fundadores del Armario Abierto, quien está celebrando también su 15 años, ya la quinceañera de aniversario y hoy tenemos el placer de estar con Luis Perelman, sexólogo desde el DF, lo acabamos de bajar del avión y aquí está con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de estar contigo en estos espacios y de compartir tantos años también y de poder abrazarte después de momentos tan complicados y difíciles y de seguir adelante. Sí, gracias y bueno, es que realmente hemos convivido cosas mucho, muy padres y la verdad es que es un amigo al que quiero muchísimo y la verdad es que nadie mejor para hablar de este tema que Luis, quien hace ya algún tiempo ha estado sumergido y literalmente y aparte me super consta que no es nada más a nivel local, sino es a nivel internacional acerca de las familias de padres, las familias gays, que tienen hijos gays, que tienen hijos transgéneros, transexuales y él, bueno, es fascinante verlo como platica con sus mamás, esta relación que tiene con mamás y papás de hijos y entonces hoy queremos platicar acerca de justo esta situación de cómo es estar siendo papá o mamá de hijos gays. Ah, pues maravilloso poder abrir un tema que cuesta todavía mucho trabajo en nuestra sociedad mexicana, latina, americana y que estamos en nuevos momentos también de poder bajarle un poquito al tema tan descalificador, que se ve en forma tan vergonzosa, tan culpígena, las declaraciones del Papa esta semana en su regreso de Brasil también dan una luz a poder hablar del tema un poco más tranquilamente, pero tenemos que primero darnos cuenta de dónde estamos para poder ayudar a los padres porque se cree que la homosexualidad, la orientación sexual, cualquiera que sea, parece que solo hay de una sopa y es la mejor y es la única y todo lo demás pues es así como mejor no o es malo o es tremendo y los padres y los hombres sobre todo que aprendemos a diferenciarnos desde chicos, a ser diferentes de las mujeres y somos herederos en este momento todavía de un régimen patriarcal donde ser hombre es número uno y lo demás es abajo esa situación de poder que culturalmente sigue vigente, desgraciadamente, poderla entender para reorganizarnos y poder que todo el mundo sea feliz en este mundo, de eso se trata. Y de esto va a tratar este programa, te invitamos a quedarte en esta breve, breve pausa comercial que ya volvemos aquí con Luis Perelman. Y entonces, ¿qué sucede ante esa situación donde un hombre tiene un hijo homosexual? Y ya lo decíamos antes, de alguna manera hay ciertas expectativas desde el momento de la gestación que se están dando pero pareciera que, justo retomando lo que tú decías, los hombres más que tener una clara definición de qué es ser hombre más bien es como esta parte de estar evitando cosas que puedan ser femeninas y en ese sentido, el vincularse eróticamente con otro hombre da claramente la idea a la mayoría de las personas que entonces quiere ser mujer y ¡wow! Eso es como fuerte, ¿no? Desde las expectativas todavía culturales y toda nuestra forma de lenguaje, todo nuestro comportamiento está basado en cosas bastante simples para los hombres en el sentido de ser controladores, de ser productivos, de la famosa obra de teatro, de ser cazadores, de ser eficientes, de ser primero y de ser los líderes y de no... la regla principal es, como tú decías, no ser para nada como una mujer, que no parezca que un hombre tiene algo o una expresión o un ademán o un apelativo o un rol familiar. Por ejemplo, hombres que están en casa y que todavía están empezando a cambiar pero que hicieran labores consideradas propias de mujeres en la casa de hacer la cocina o limpiar, levantar la ropa o servir la mesa o cambiarle los pañales a los niños, cosas que eran o que son culturalmente propias de las mujeres, los hombres no les toca eso. Incluso hay una idea de que si lo hacen parece que algo se les va a pegar, ¿no? Van a perder algo de esa, pues, alcurnia, categoría o poder, algo se les va a fugar. Y eso lo tenemos también bien aprendido desde chiquitos. Por ejemplo, en los albures, todo lo que tiene que ver con que parezca que es algo que les pasa a las mujeres, ¿no? El juego de los albures es quién le gana a uno o quién penetra al otro. Quién es el fuerte y quién deja que se lo... Hay palabras que no se pueden decir al aire a esta hora, pero todo el mundo se las sabe, ¿no? Algo así como como algo así, ¿no? Sí, quién tiene la función penetrativa y quién tiene la función penetrada o penetrada. Y justo lo que tú decías es como si se les fuera a pegar algo de ser mujer, pero a veces creo que el profundo miedo que tienen es que se les vaya a caer algo, ¿no? O sea, como si ya dejaran de tener pene o el pene dejara de funcionar. Y en el pene está simbolizado todo, además. Todo el poder, o sea, todo. Y fíjate, esta parte donde vamos haciendo esa construcción de ser hombre en unos centímetros cuadrados, ¿no? Y algunos sí que se enlongan un poquito. Pero, ¿cómo dejamos de darnos cuenta que esto de alguna manera impacta la forma en la que nosotros estamos creando nuestra vida? Y que es ser hombre no está tan claro como también, como decías al principio. El mejor símil que he oído de un psiquiatra americano, argentino, que vive en Estados Unidos, es como si lo viéramos en un vocal o en un excusado, ¿no? El hombre tiene que hacer todo por no caer en el excusado. Y entonces está en el margen. Y tiene que estar todo el tiempo mostrando que no está en el hoyo. Tiene que mostrar poderío, tiene que mostrar que no es como mujeres. Porque en este sentido machista, las mujeres ya están en el hoyo. Las mujeres ya tienen ese sentido hoyo. Y los hombres tienen que demostrar que no, que no tenemos hoyo y que tenemos mucho poder. Y nunca vamos a permitir que se nos escape nada. Dicen que se le haga agua a la canoa, ¿no? Pero fíjate esta parte, ¿no? O sea, es como le tienen tanta renuencia a caer en el hoyo y buscan... O sea, la mayor parte de las actividades de los hombres están enfocadas a meterse en ese hoyo, ¿no? O sea, a evitar... Hombres heterosexuales. Es un juego constante de mostrar... Yo puedo estar ahí en ese borde y todo el tiempo estoy luchando y demostrando que yo no voy a caer ahí. El juego con otros hombres es, a ver, te empujo tantito a ver si no te quedas ahí y te gusta. Y constantemente entonces en los medios electrónicos, en esos chistecitos de... No vaya a ser que algo se te ve, algo se te nota, algo se te sale, ¿no? Y eso es en tiempo al aire. En tiempo real, en tiempo familiar. Constantemente estamos mandando sus mensajes de no vayas a ser así. No te vaya a fallar algo. No te va a faltar algo. Que eso es propio de quienes no son como nosotros. Por eso hablamos de decir el otro bando, ¿no? Y fíjate esa parte de cómo hay que constantemente estarlo demostrando, ¿no? Sabemos nosotros que es una etapa más como difícil o complicada o especial para este tipo de situaciones de adolescencia. Sin embargo, hablando y dejando a un lado los hijos adolescentes, cómo los hombres incluso en los 41 todavía tienen esta prueba, ¿no? O sea, no significa que nada más ya habiéndose casado y tener hijos, sino constantemente tienen que estar confirmando y confirmando que no lo son. Y esta broma de cuando llegan los 41 años... ¿Y saben por qué el 41? Compártelo. Es un número mítico en México que no va a ser que ahí se queden, no va a ser que es la edad de que ahí se quedan atorados, ¿no? Y no va a ser que les guste. El famoso... Está basado originalmente, va a ser más de 100 años, en una fiesta en los tiempos del porfiriato, de don Porfirio, que había una reunión de 50... Eran 42 hombres, la mitad iban vestidos de mujeres, y era un baile en la zona elegante de la Ciudad de México. Y cuando alguien dio el pitazo y los detuvo la policía, eran 42, pero uno de ellos, a la hora de la hora, solo detuvieron a 41, porque el número 42 resulta que era el yerno de don Porfirio, que estaba en esa fiesta. Hay todo un documental también de la UNAM y muchos relatos, especialmente el de Carlos Monsiváis. Pero esa parte de decir quién era de esos, otra vez el juego. Vamos a ver cuáles eran los famosos 41, que es con el lema que se quedó. Y ese jueguito se repite constantemente. No vaya a ser uno de esos, no vaya a ser que te vaya a gustar. Quienes son de mi generación, mayores de 50, se acordarán en la escuela que cuando alguien decía el 41, la famosa palabra, había que inmediatamente tenían que decir zafo, zafo porque yo no soy de esos, por supuesto que no soy de esos. Porque si no lo decías, ups, ya eres sospechoso. Algo está que no... Entonces, ese jueguito tan bien aprendido desde chiquitos y no vaya a ser que algo te guste, lo que es considerado de mujeres, que te guste por atrás y que resulte que tú tienes un hoyito como las mujeres, ese juego lo estamos reforzando en cada momento desde el nacimiento. Además, dejamos muy claro los dos bandos, los hombres por un lado, las mujeres por el otro. Y hay de quien se le ocurra cruzar esa línea. Las mujeres no pasa nada. Como no tienen pene, pues si son más machorras, pues hay que jueguen a ser. Como los hombres, no amenaza. Pero que un hombre parece que no usa su poder, no usa su pene, no tiene la erección y no cumple, ese algo le está pasando y es sospechoso. Y fíjate, justo lo dices tú, esta es una situación que surge en la infancia, que se va dando durante la adolescencia, que continúa. Y entonces, en todo ese constructo, me imagino que de repente ser un hombre que tiene un hijo empieza a reforzar todo esto. O sea, tiene la necesidad de que su hijo también sea bien machito, ¿no? O sea, está típico comentario de que mujeres agarren a sus gallinas porque mi gallito está suelto. Entre más novias tenga mi hijo, es una situación así como, me salió bien macho, ¿no? Y se empieza a complicar cuando no le conoces novias o eventualmente llega a decirte, ¿sabes qué? Tengo un novio. Claro. Me faltó un elemento nada más de cómo empujamos tan fuertemente y lo tenemos tan consistente en nuestra cultura. Si vas al partido de fútbol o si los ves, los partidos de la selección nacional, cuando el portero del equipo contrario va a despejar, ya se convirtió en un culto. Todo el estadio complota y está para hacer que ese portero del equipo contrario pierda la concentración y empiezan a decirle, ah, y cuando va a despegar le gritan, P-U-T-O, otra palabra que no se puede decir al aire ahorita, pero todo el mundo se la sabe. Y eso se lo inculcamos a los niños. A ese portero del equipo contrario, entre más goles le metamos, más pierde. Y el que, al quien se la meten, pierde. Y el que mete, gana. Desgraciadamente, nuestra cultura sexológica está basada en el fútbol. Y si ese es el juego, pues claro, se trata de no perder. Y si se puede ganar y meter, y en ese sentido te llevas la gloria, pues que el otro pase la vergüenza. Y eso se lo enseñamos a los niños desde chiquitos. Todo el mundo lo grita. Y tenemos también canciones ahora también, Molotov le están pidiendo que justamente nos demos cuenta que estamos promoviendo el odio al contrario o al que no es como nosotros. Y en este caso, los hombres, a los que no son bien hombrecitos, se vale todo contra ellos. Ese mensaje se lo estamos dando. Y resulta que cuando ya son padres que tienen un hijo y el hijo les dice, pues no soy la expectativa que tú tenías también aprendida y que es el honor principal de ser hombre, pues sí le duele al papá. Y justo, fíjense, como haciendo una recapitulación, todas las cuestiones que de alguna manera nosotros no estamos conscientes que van determinando una sensación a futuro, ya sea de aceptación, de negación, de miedo. Porque justo cuando papá ha dicho tantas veces esto, cuando yo veo que eso hace con mis hermanos, yo tengo esta sensación quizá de miedo, quizá de frustración, de tristeza, de poder llegar a decirle que no soy lo que él esperaba. Y cómo es que yo llego a generar un miedo respecto a su respuesta, que de alguna manera va orillando a diferentes situaciones como no decir la realidad, vivir dos vidas alternativas, y de alguna manera una profunda tristeza que puede convertirse en algunos casos en depresión. Ya regresamos después de esta pausa comercial para hablar más acerca de, bueno, ahora que me doy cuenta que mi hijo es gay con todo este bagaje que tengo de historia de vida, ¿cómo lo voy a hacer? Ya regresamos. Ya estamos de aquí de regreso y bueno, quiero agradecer, tomar un minuto para agradecer a todas las personas y bueno, es bien padre porque ayer no solamente fueron mujeres, sino también fueron hombres, a todos ustedes que forman parte de este gran Círculo Rosa y Círculo Azul, que el día de ayer se dieron a la tarea y oportunidad de asistir a la súper amena, interesante y muy informativa conferencia de Aurora Medina, nuestra compañera que está ahorita supliendo las vacaciones de Beba los martes aquí en Círculo Rosa. Ella es psicóloga y coach del dinero y bueno, las pláticas estuvieron fenomenales, pero muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron, que fueron a participar de la conferencia y que bueno, participaron de las rifas. Muchas gracias a nuestros patrocinadores que nos regalaron algunas cosas para poder regalarles a ustedes en la rifa. Bueno, muchas gracias a Casa Daquini que nos regaló un mes de clases de yoga, de clases de meditación, a Ali Sánchez que nos regaló clases de Reiki, también Jimena González, otra psicóloga Patricia Ramírez, también tuvimos lectura de ángeles en la rifa por parte de Olivia Murillo, una almohadita de artículos de aromaterapia, muchas gracias Maricarmen Valderas por los accesorios que también nos regaló para las rifas. Y bueno, estuvimos regalando también algunos paquetes de juguetitos sexuales, entonces todo esto se va a volver a repetir el próximo miércoles, último de agosto, donde vamos a tener otras conferencias, otras rifas y muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por el apoyo que brindaron el día de ayer por haber sido solidarias y solidarios en su aportación. Muchísimas gracias, lo recibo con mucho corazón, muchas, muchas gracias. Y bueno, espero que todo lo que Aurora Medina les haya dicho, por supuesto que llegue a generar un florecimiento positivo en su vida. Gracias. Y retomando esto, ¿qué hacemos entonces ante esta situación donde yo esperaba... Yo hice todo para que mi hijo no sea así. Claro, porque esa es la otra parte. Yo le inculqué desde chiquito y yo le dije muy claramente, yo hice todas las palabras que utilizaba, todas las expresiones que decía sobre... que tenía que ver con no ser como mujer y no ser maricón y no ser joto y no ser de esas personas. Lo estuve diciendo cada vez que podía cuando había programas y salía un personaje o alguien, ay, mira, ese es... seguramente a ese le miden el aceite, ¿no? Muchas expresiones que no sabemos, no voy a ser el que es el muerde almohadas o no voy a ser el que batea... Soplanucas. Soplanucas o el que corre para tercera en vez de... Y siempre comentaritos chascarritos que decimos en familia o que en programas de... Cuando viene algún importante artista o político, antes de... Todavía Ricky Martin era o no era y si sí, pues cómo nos vamos a burlar de él. Y así como muchos otros artistas que quizá... Y que nunca han dicho si son o no son, pero las conjeturas y la comidilla de cultural y las revistas de la farándula lo manejan a fondo, constantemente estamos con ese clima de que no vaya a ser que alguien se me salga ahí del guacal. Y entonces yo como padre hice todo y lo reafirmo y lo lucho para que mi hijo no sea así. Y no vaya a ser... Porque hay una idea también de que la homosexualidad se aprende. Entonces no se le vaya... No le van a meter ahí malas ideas, no vaya a andar con malas influencias, no vaya a andar con amigos, no me lo vayan a violar porque no lo vayan a hacer así. Algo parece que se pega, parece que yo cuido todo para que ni se le ocurra y resulta que un buen día... Ahora sucede que encuentran que estuvo viendo imágenes eróticas, en este caso de hombres, en la computadora, queda algún rastro o le encuentran mensajes en su celular o resulta que alguien le va y le dice que le encontró al hijo haciendo tal y tal cosa. Y los padres, la primera intención es como eso se aprende, todavía la mayor parte del público, incluso muchos profesionales, dicen de alguna forma hay algo que puede hacer que no solamente es biológico, sino algo le pasó, porque yo no le hice eso. Desde esa visión es algo terrible y además es algo que yo puedo prevenirlo o puedo quitárselo, por supuesto, y vas a ver, mira, voy a hacer lo que sea para que no sea así. ¿Por qué? Porque yo quiero a mi hijo. Ve desde esta visión, desde esta... Porque yo quiero a mi hijo y yo no quiero que le pase nada malo y yo no quiero que sea lo peor y yo no quiero que eso lo peor lo amenace a él y además que yo sea el papá de alguien que es como un demonio, un monstruo, desde esa... La buena intención, porque yo quiero a mi hijo, voy a hacer lo que sea para que no sea así. Fíjate, a mí me llama mucho la atención cuando yo tengo la oportunidad de trabajar con estos papás que de alguna manera es claro y no le falta, creo que a ninguno decir lo siguiente, ¿no? Es que yo tengo miedo y yo no quiero que mi hijo sufra. Como desde esa situación donde por ser homosexual habría como un sello de garantía de que va a ser infeliz en la vida, de que se va a enfermar de algo, de que se va a morir, de que todo el mundo lo va a señalar, de que no va a tener trabajo, ¿no? Y que creo que de alguna manera cierto es que hay ciertas situaciones que pueden ayudar un poquito, pero yo siempre les digo, mire, definitivamente el que su hijo sufra o no sufra, digo, también sufrimos los gordos, los chaparros, los altos, los prietos, los flacos, no hay una garantía de que realmente tu hijo no vaya a sufrir. Puede ser igual potencialmente un alto, un flaco feliz, como de alguna manera no necesariamente tiene que verse esto como una condena a la desgracia. Voy todavía más lejos. Les preocupa a los padres que su hijo sufra. Su hijo se dio cuenta que es gay alrededor, en la primera adolescencia, de entre los 10, 12 años, que se dio cuenta quién le mueve, quién le gusta, de quién se enamora. Y el lugar en donde debería sentir la mayor protección, que es el hogar, el lugar donde debería sentirse seguro, donde debería tener la aceptación primaria porque es el hijo, es donde más ha vivido rechazo, donde el papá estuvo diciendo cada vez que pudo, si yo tuviera un hijo así o si yo no soporto este tipo de cosas, mira cómo son estas personas tan, y además, quién sabe de quién están hablando, pero simplemente porque parece que son las mayores mentadas, los comentarios más humillantes, los estuvo diciendo el padre en su propia casa y los escuchó el hijo en su propia casa. Esos son los temas de discriminación que las personas, cuando dice yo no quiero que mi hijo sufra, pues si usted ha estado padre, repitiendo estos paradigmas, estos conceptos también aprendidos socialmente, usted está haciendo sufrir a su hijo en su propia casa. Y eso no, si no les decimos a los padres esos comportamientos que usted tiene, esos comentarios humillantes, descalificatorios de otras personas, su hijo los está escuchando y usted está hablando de su hijo. y esa parte me parece muy interesante que se den cuenta que no es ahorita. Yo lo comentaba, a mí me los llevan como para que, a ver, arréglemelo, cúremelo. Es que puede estar confundido y me parece importante, creo que en esto me puedes decir si estás o no de acuerdo conmigo con la experiencia que tú tienes, que para cuando un hijo o una hija lo dice a mamá y a papá, sobre todo cuando ya le dice soy gay, estamos hablando de que ya hay meses, años detrás de que se dieron cuenta de que lo pensaron, de que entendieron, de que pasaron por la etapa del miedo, por el cómo sí, mejor no, ¿qué va a pasar? Que saben muy bien quién los hueve locos y con quién están fantaseando y que ven imágenes y saben con quién tienen respuesta erótica y sexual aunque no hagan nada o con quién han tenido experiencias y a quién les gusta más sentir, abrazar y con quién se mueren por revolcarse en la cama. Y que no va a cambiar, ¿no? Porque de alguna manera ellos piensan que es una situación así como de repente casi casi no tengo nada que hacer hoy, hoy voy a pensar ser gay, ¿no? Porque eso le va a molestar a mi papá, ¿no? Porque incluso hasta te lo refieren así, es que lo está haciendo porque sabe que es lo peor y lo que no podría soportar en mi familia y ahora me sale con eso. Pues sí, ese también es una expresión de rechazo porque así está aprendida culturalmente y socialmente, ese mensaje está haciéndole más daño a los hijos y lo que estamos queriendo explicar es ahora que hay cifras específicas de evidencia, de investigación del proyecto de aceptación familiar publicado en la revista de pediatría de Estados Unidos de la Asociación Americana. Cuando están estos mensajes de rechazo, la posibilidad de suicidio de los hijos es hasta ocho veces mayor, de intentos de suicidio, de niveles de depresión, por falta de autoestima, por todos los comentarios que han vivido tantos años, sube cinco a seis veces comparado a cuando no hay rechazo, el uso de drogas y alcohol tres y media veces y prácticas sexuales eróticas sin protección también tres y media veces comparadas a cuando no hay rechazo. Esas ya son cifras medidas con mediciones científicas que ayudan a entender aquí estamos haciendo daño a la salud de los hijos y además desde la mejor intención porque los padres no quieren eso para sus hijos tienen comportamientos como amenazarlos, como evitarles información seria, decirles si están escuchando este programa quizá algunos ya apagaron el radio porque no vayan a oír cosas que hablan neutro del tema de la homosexualidad o dicen es un tema humano como ya está diciendo incluso el Papa o es un tema de las leyes de nuestro país lo protegen desde el artículo primero de la Constitución pero hablar en forma positiva también es amenazante porque lo hemos aprendido que solo se puede hablar en forma negativa no se te vaya a pegar o no se te vaya a antojar ¿no? antojar si lo pruebas ahí te quedas claro y hay quienes me lo han dicho como tal o sea a ver yo le voy a traer a mi hijo pero si es así usted no le aplauda ¿no? pareciera que entonces necesitamos y a veces hay una falsa creencia que entonces porque no lo corres de la casa ya lo aceptaste pero es pues sí lo serás pero aquí en la casa no y no te quiero ver con un hombre y no quiero saber qué hablas con tal porque a mí esas cosas no me gustan lo corres para defender entre comillas el honor la dignidad del qué dirán de los demás o el qué dirán de lo que tú mismo aprendiste que en realidad está basando en mitos en falsedades y en cosas erróneas y en descalificar a tu hijo entonces ¿dónde estamos como sociedad que es más importante estos conceptos además mal aprendidos que la claridad de quién es tu hijo y de querer a tu hijo esta parte basada en tantos mitos primero lo que tenemos claro es que la orientación sexual no se elige como decías y hoy sabemos que los elementos biológicos son los que pesan con la orientación sexual no sabemos cuál nadie ha podido demostrarlo pero los aspectos de psicosociales ya están descartados nadie ha demostrado que cuando pasa algo por ejemplo una mamá demasiado presente o un padre ausente eso para todos son igual y los hace homosexuales eso se ha descartado desde ahí el aprender a quitar que hemos deshumanizado a los hombres a las personas eso es el primer paso para bajar la violencia y ayudar a nuestros hijos y ya regresamos después de esta pausa comercial con algunos otros pasos que también tenemos que hacer pero antes te invito a marcar al 973-4826 para ganar tu paquete familiar para ir al museo del trompo este museo interactivo gracias a UTV que te está invitando marca 973-4826 el primero en llamar se gana este paquete de cuatro boletos ya volvemos ya estamos aquí de regreso y bueno entonces con esta situación de ya tenemos claro hasta hoy que por supuesto esto surge desde hace mucho tiempo lo tenemos muy presente como padres de alguna manera hay ciertos miedos a que sufra a que otras personas lo vayan a dañar a que se infecte de algo hay una sensación de a ver espérame o sea yo hice la tarea bien porque no me salió lo que tenía que salirme lo que genere indudablemente culpa de entonces en algo me equivoqué algo hice mal y entonces con toda esta revoltura tipo ensalada de fruta que hacemos la misma investigación nos ha reforzado lo que hemos visto en los grupos de apoyo de madres y padres que los hay en varias ciudades del país esperamos estamos esperando que Tijuana se conjunte ya un grupo regular pero hay algunos contactos donde saber que hay lugares donde si se puede hablar para reflexionar en todo lo que esta sociedad nos hace tanto daño que no nos ayuda y que tenemos también aprendido para darnos cuenta que lo que primero que podemos hacer la recomendación de esta investigación de proyecto aceptación familiar es date cuenta que esto que haces desde la mejor intención y por amor está dañando a tu hijo esto que está haciendo de decirle que es una vergüenza que a ver cómo la haces para que se le quite de chantajearlo de incluso amenazarlo que Dios te va a castigar por ser así ese tipo de amenazas de comportamientos son alto rechazo a mí me parece una situación incluso de violencia porque me ha sucedido que lo obligan o le hacen toda la historia para que se pruebe con una mujer a mí eso me parece un abuso o llevarlo a terapia a que te llevo a terapia y te pago a terapia si cambias o te llevo con una mujer para que demuestres es otra vez desde este aprendizaje machista y desde una creencia de que una vez que ya hagas bien la plomería y que ya pongas bien tu pene donde tiene que ir en una vagina ya todo se va a arreglar y hay que entender que la orientación sexual está en el corazón no está en si una vez ya hiciste bien la conexión como cuando vas eléctricamente y como ya se prendió la luz ya funciona así no es la sexualidad la orientación sexual está en el corazón es quien me gusta de quien me enamoro quien me atrae poder entender eso para los padres y decirles esto que estás haciendo desde la mejor intención hace mucho daño la primera recomendación es bájale a la violencia date cuenta que esto que estás haciendo lo está empujando más a hacerse daño y tú le estás haciendo daño que si puedes hacer como padre y como madre la primera recomendación es aunque no entiendas qué está pasando con tu hijo si te llega con la noticia si te la comparte si lo sientes como que es una confesión algunos hijos dicen como es algo malo pues se confiesa la primera recomendación es decirle a tu hijo te quiero estoy contigo esto que me estás diciendo no lo entiendo yo no lo aprendí a mí me enseñaron que esto no se debe hacer puedes decir otras cosas que no son la aceptación pero es bajarle al rechazo me cuesta trabajo entenderlo dame tiempo para informarme a mí no me gusta pero aquí estoy contigo estoy presente ese primer mensaje decir estoy presente para mi hijo es finalmente el valor básico de las familias y de ser padres cuando tú decías al principio del programa no aprendemos a ser padres si aprendemos desde el momento que sabemos y decidimos traer a alguien al mundo es que ese es el amor incondicional sea quien sea es mi hijo y lo voy a apoyar ese es el gran poder que si tienen los padres para y que lo transmiten y lo hicieron desde que se enteraron que venía al mundo que lo trajeron al mundo que lo cuidaron que lo amaron incondicionalmente eso que saben también hacer es lo que estamos pidiendo utilicen ese poder esa capacidad de decirle aquí estoy para ti aunque me cueste trabajo aunque me duela estoy para ti y en este hogar en esta casa vas a estar es donde más seguro vas a estar si son capaces de eso que tienen también aprendido dárselo a sus hijos ya estamos del otro lado todo lo demás vamos a ver que se acomoda justo esa parte de la sensación emocional ¿no? porque si me parece importante decirles no por hacer esto se les va a convertir en una loca porque literalmente así lo piensan es que entonces si le gustan los hombres entonces va a ser mujer pero si yo lo acepto es como darle permiso ¿no? como promoverlo o sea seamos realistas el permiso se lo tiene que dar él o ella como persona que reconoce que su orientación es respecto a personas de su mismo sexo nada más o sea no es que ustedes al ser de esta manera vayan a generar que se transforme y salga de plumas de la casa ¿no? porque ese es un temor muy fuerte si hay personas que también les gusta la mayoría de la gente gay no les gusta ser como mujer ese es un tema también que hay que aprender y por otro lado ¿qué tiene terrible ser como mujer? ¿no? si les gusta vestirse mejor si les gusta más accesorios si les gusta más colores si les gusta cosas más delicadas o más femeninas ¿dónde está lo terrible? si le podemos bajar a que no sea demoníaco y simplemente es un gusto y lo disfrutan así las personas ese es otro punto que tenemos que aprender algunas personas les gusta vestirse les gusta expresar cosas que en la cultura son de otras personas hemos avanzado mucho ahora que van si van a ustedes a los baños y ven una figurita ven una falda y por otro lado ven pantalón no estamos forzando a que todas las personas que tienen pantalón vayan al baño de pantalones ¿verdad? porque hay mujeres que usan pantalón entonces si eso ya lo podemos aprender que no es tan terrible no ser exactamente como la sociedad blanco y negro de lo diseño o lo espera o lo impuso eso que hemos aprendido lo podemos también entender hay algunas personas que les gusta cosas más de mujer si hay chicos que les gusta vestirse más de mujer hay otros que son transgénero transexuales que dicen yo soy mujer mi esencia es de mujer hoy estamos hablando de una en mil personas y cada vez hay más gente saliendo del clóset y el tema de orientación sexual es del 10 a 15% del 10% de la población estos mensajes que podemos dar es de apoyo de acompañamiento eso es lo más importante nos queda un minuto y quisiera que me dijeras ¿qué hacer cuando los papás ya empiezan a vislumbrarlo? hoy hemos hablado acerca de cuando ya van y le dicen oye papá soy pero a veces te das cuenta desde que está en la primaria desde que está en la secundaria ya empiezas a ver ¿qué hacer como papás para no sé acercarse negarlo? primero saber que nada vas a hacer para que sea o no sea lo mejor que puedes hacer es que escucharlo acompañarlo decirle yo te quiero como eres aprender acompañarlo hablar con otros padres seguramente contigo vamos a hacer también un grupo para que puedan aunque no haya un grupo puedan tomar un café y ver otros padres que sí aceptan y sí apoyan hay cada vez más visibilidad ese aprendizaje eso es lo de ser padres aceptantes y de ser padres que no están sujetos a esta imposición de la mala educación sexual y que escuchan este programa ojalá llegamos un buen grupo en Tijuana esto es lo más poderoso que vamos a hacer pues es un compromiso entonces hacer un espacio donde puedan coincidir platicar y compartir todas sus experiencias muchas gracias Luis por haber venido aquí me lo robé porque viene a impartir un diplomado en este fin de semana y bueno los datos donde te puedan encontrar y donde puedan acceder a la información del armario abierto en la página de www.elarmarioabierto.com tenemos materiales libros como el libro de papá mamá soy gay para desestigmatizar y aprender bien sobre el tema y si buscan familias pueden hablar por teléfono hay padres que apoyan aunque sea a distancia www.familiasporladiversidad.org también en San Diego hay un grupo muy grande de PIFLAG padres familiares y amigos y gente que habla en español y podemos hacer ligas en Tijuana y podemos hacer ligas mexicanas para que puedan hablar y de veras ser los padres valiosos que son que solo tienen que enfocar ese amor de padres a sus hijos para estos temas pues muchísimas gracias por haber venido Luis a nuestro programa y bueno muchísimas gracias a ti por habernos escuchado te recuerdo que el centro especializado en psicología y sexología integral aparte de ahora tener el compromiso de ver cómo es que generamos este espacio te estamos ofreciendo espacios de psicoterapia a 200 pesos llama 681-1993 psicoterapia para adolescentes adultos y también para niños solo a 200 pesos 681-1993 te invito a ver Sexo con Roberta sábado y domingo también estaremos celebrando y por supuesto de placer con el súper invitado Luis Perelman vamos a hablar también de otro tema que tiene que ver con homosexualidad te invito a sintonizar los sábados y domingos Sexo con Roberta próximo jueves aquí en Círculo Rosa con otro tema y mañana a las 11 de la mañana Claudia Esparza en este espacio muchas gracias